From Italian, Colombia FF on the micro, yeah Voy Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Como a la gata le gusta bailar Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Tus novias que miran me quieren imitar Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Un flow bien caro a los Nicki Minaj Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás No soy tan fácil, si ticket no es flan Venga de Italia, no tengo daddy Pégate, dame el tour del safari Tengo el sazón que te falta y mi booty No es pa' cualquiera, yo no voy a estar No soy bailarina, pero sí exótica La noche está buena pa' un par de copas Se teque a calor, haz que lo haga pa' atrás Y pa'lante tu cabeza quiere explotar Prendeme así como Yeka Me tienes bien fresca, ya no puedo más Si crees que me voy a tu cama Yo soy una reina y tiene que gastar Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Como a la gata le gusta bailar Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Tu novia que mira me quiere imitar Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Un flow bien caro a los Nicki Minaj Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás No soy tan fácil, si ticket no es flan Otra Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Hoy, trátame como un toy Puede que sea mi boy Pórtate bien y voy Quizás TNT Dinamita me están llamando Ya no ve que están gozando En la disco están reclamando El flow de la chica yo suspirando Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Pa'lante, ante y tra Tra, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Como a la gata le gusta bailar Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Tu novia que mira, me quiere y mitra Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Un flow bien caro a los Nicki Minaj Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás No soy tan fácil, si ticket no es flan Sin ticket no es flan Sin ticket no es flan Uy Bears All the drums, yeah Ya sabe Muah Sakao Sakao Sakao